Hola y bienvenidos a Patria o Nada. Lo que se sabía peor no estaba confirmado. Solo eran rumores. Ya Estados Unidos se está preparado para la invasión a Venezuela. Desde el lunes las fuerzas especiales norteamericanas están entrenando por la noche en California. En una zona que tiene una similitud a lo que es Caracas. Donde este video que podemos apreciar que fue tomado por un residente del lugar. Ha estado viendo esto mismo durante estos tres días. Tropas corriendo por la calle apoyados por helicópteros. H1. Donde simulan supuestamente una entrada. Y se despliegan limpiando la zona para que el segundo equipo pueda desplegar. Y llegar rápido al objetivo. Esto está listo para ingresar a la ciudad de Venezuela y sacar un libro del país. El problema será cuando se uniera fronte. Será un gran estallido de baterías y diarias en la fronte. Ya se corren con todas las redes sociales que la introducción es instrumento. Las dos planes serán un problema por parte del vecino. Lo que podemos entender es que estos entrenamientos nunca Estados Unidos os hacen las calles de la ciudad. Solo en zonas de prácticas o campos en el extranjero pero para en su propia ciudad. A no ser que sea una película de cual no se aprecia ni la ciudad de la ciudad de Venezuela y el destino de las casas. Este proyecto dice es el principio de la humanidad y la humanidad. Todo lo que podemos hacer es acceder a la planta de la ciudad de Venezuela y el destino de la ciudad. Este es el objetivo de hacer es acceder a la ciudad de Venezuela y el destino de la ciudad de Venezuela y el destino de la ciudad. Este es el objetivo de hacer es acceder a la ciudad de Venezuela y el destino de la ciudad. Este es el objetivo de hacer es acceder a la ciudad de Venezuela y el destino de la ciudad. Este es el objetivo de hacer es acceder a la ciudad de Venezuela y el destino de Venezuela y el destino de Venezuela y el destino de Venezuela. Este es el objetivo de hacer es acceder a la ciudad de Venezuela y el destino 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 de Venezuela. este es el objetivo de hacer es acceder a la ciudad de Venezuela. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.